Presente el Richard, el de los tacos, hoy viniste a comer aquí verdad, los mejores mariscos del Mazatlán, fresquecito, del mar al paladar, si no le gusta no lo paga, ahí está el Richard, el de los tacos, hoy se vino a comer los ostiones, aquí con el class, también ahí la gente de Nayarit, mandando un saludo verdad, ahí está el class, ahí está pulpo, los pulpos, aquí no hay pobreza, vengase, aquí no hay hambre, vengase, ahí está para que usted venga, visite Marisquería, el class, aquí en Quijano y aquí en Lecerdán, en contra esquina de las changueras, aquí con la pura parada, pura parada, con el class, ahí está el Richard, el mejor de lo mejor, hoy comiendo mariscos, el class.